Los siete consejeros destituidos son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadaneira, Yvette Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero, quienes incurrieron en el incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia con la que este organismo puso el año pasado de asignar al nuevo presidente de la Judicatura. Para el constitucionalista y en ejercicio, Ángel Tenezaca, la destitución es válida. La Corte Constitucional aplicó lo que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control constitucional, esto es, cuando existen violaciones procesales en el incumplimiento de una sentencia y entre ellos está lo que establece el numeral 4 con respecto a los servidores públicos, que es la destitución del cargo por el incumplimiento. En septiembre del 2022, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de una terna que le envió la Corte Nacional de Justicia como parte del trámite de una acción de protección que presentó Álvaro Román, quien aspiraba a principalizarse en ese cargo. Los servidores públicos, de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, el principio de legalidad, tienen que cumplir las funciones exclusivamente que les da la Constitución y la ley. Sin embargo, tienen la obligación de coordinar. Pero el 233 de la Constitución señala que ningún servidor o servidor público estará exento de las responsabilidades. La Judicatura lleva casi un año con presidente encargado tras la renuncia de María del Carmen Maldonado en medio de un pleito legal. El vocal Fausto Murillo se desempeñaba como titular encargado y sobrevivió a un juicio político en la Asamblea. Asimismo, la Corte Constitucional recordó que su decisión es definitiva en virtud del artículo 440 de la Constitución de la República y no puede ser impugnado a través de garantías jurisdiccionales u otros mecanismos de justicia ordinaria. Ya no pueden, las resoluciones emitidas por la Corte Constitucional no tienen ninguna otra acción, ni apelación, ni ningún tipo de recurso. Esto está claramente establecido en la ley y en la Constitución. Ahora lo que pueden ellos acudir a los organismos internacionales de derechos humanos con la finalidad de supuestamente que se reparen los derechos que han causado, pero constitucionalmente están bien hechas las cosas. Cinco de los consejeros están en campaña por la reelección y en caso de ganar los comicios el 5 de febrero no podrán posesionarse en el cargo. Según expertos, solo Ulloa y Almeida no postularon a la reelección. Segundo Toapanta, Noticias al Día.